Bueno, como ya sabéis, la parte que ya hemos hecho me la salto y vamos directamente a la otra opción. Ojo con darle rápido, no voy a hacer que la di. Tendrás que seguirle la corriente. Tenemos que decirle esto. Muy bien, has aprendido mucho desde la última vez que nos vimos. De lo contrario, solo empeorará la situación. En realidad, me da igual que otra persona se meta con mi punto débil, pero ella... Bueno, seré Miko por un día, pero solo por un día, solo por esta vez. Y otra cosa, no voy a ponerme el traje de Miko. De ninguna manera... Eh, no sé yo... Es una pena. Qué lástima. Oye, ¿tú también? Entonces, manos a la obra. Ahora, hay ya algunos visitantes en el santuario. Haz asegurado de que los tengas buena atención. Ahora hay algunos visitantes en el santuario. Asegúrate de atenderlos bien. Sé lo que tengo que hacer. Se fue en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué frialdad! Bueno, parece que no tengo nada más que hacer aquí. Espera un momento. ¿No te gustaría también ser un amigo por un día? Eh... ¿En serio crees que cumplo los requisitos? Es mi santuario. Si yo digo que cumple los requisitos, entonces es que los cumples. Además, ¿cómo podrías dejar a Shinobu aquí sola? Shinobu no tendría problemas si se quedara sola. Pero quién sabe qué podría pasar con Ya y Miko por aquí. Sí. Ya ves. Entonces, ¿te quedarás a acompañarla? No te preocupes. La recompensaré a ambas. Mmm, vale. Valdrá la pena la espera. Especialmente para ti. Mmm. ¿Ves a ver la visitante? Ah. Hola, visitante. Oh, ¿debería arriesgarme? ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¿Quién eres tú? Mmm... ¿Somos Miko? ¿Son Miko? ¿Se visten diferente últimamente? Bueno, después de todo, se trata del gran santuario Narukami. La cuestión es que hace poco dijeron una oportunidad de negocio. Dicen que si patrocino una flota mercantil del extranjero, puedo obtener ganancias del 40% de la inversión en tres meses. Muchos de mis amigos ya han recibido el retorno de sus inversiones y quieren que me una a ellos en una inversión aún mayor. Pero por alguna razón, tengo dudas sobre si hacerlo o no. Es por eso que vine en busca de la opinión de la gran Narukami. Sin embargo, el palillo de la fortuna que saqué no es ni bueno ni malo. No sé qué hacer. La mayoría de palillos de la fortuna del santuario son muy ambiguos. Tal vez nuestra diosa quiera que vuelva mañana por otro palillo. Y si vuelva a ocurrir, ¿tengo que venir pasado mañana? Mmm... ¿Has sacado los logros de los palillos, Takuma? Eso lo primero. Lo segundo. Tarde o temprano tendrás la suerte mayor. Efectivamente. Si tanto tiempo tienes para sacar palillos, ¿por qué no lo inviertes en aprender más acerca de las flotas mercanciles? He oído hablar de estafas en las que gente intenta... Intenta no, inventa. Inversiones con la promesa de grandes ganancias en poco tiempo. En realidad, utilizan el dinero de los nuevos inversionistas para pagar las ganancias de los inversionistas anteriores. Al ver que los primeros inversionistas obtienen su dinero de vuelta, más inversionistas le siguen la corriente hasta que un día los estafadores se esfuman con todo el dinero. Vaya, ahora que lo pienso, no me han dado detalles de la ruta o del itinerario. Al decir que es del extranjero y ahorrarse los detalles, pueden descartar a las personas que se toman la molestia de hacer las debidas comprobaciones. Es una táctica común entre los estafadores. ¿En serio? Alabada sea Narukami. Ahora me queda claro que he estado cuidando de mí. Que ha estado cuidando de mí en momentos de duda. Afortunadamente, no he aceptado aún. En lugar de darle las gracias a tu diosa, ¿por qué no le das las gracias a ella? Por supuesto. Gracias, señorita Miko. Ahora que lo pienso, recuerda haber escuchado consejos similares en este santuario. Pero aquella Miko ya no se encuentra aquí. ¡Qué pena! Sí, una verdadera pena. En fin, ¿no debería regresar a advertir a tus amigos? Por los siete, sí. Iré a decirles de inmediato. Eso, eso. Esperemos que detenga a sus amigos a tiempo. Tenemos otra visita. Parece que ni ampliar los horizontes ayuda a dar algún impulso a la creatividad. ¿Quiénes son ustedes? Somos Miko. Con que ustedes son Miko, ¿eh? Bueno, no pierdo nada con intentar. Fue idea de ya, Miko. Así que fue idea de la editora jefa, con razones tan... novedosa. En cambio, yo me he quedado sin ideas, así que vine al santuario en busca de inspiración. Y bien, ¿funcionó? Hasta ahora no. Tal vez mi petición no fue lo suficientemente sincera, pero vendré mañana. Estoy segura de que conmoveré a nuestra diosa tarde o temprano. Más bien, deberías intentar conmover a tus lectores. A este paso, tu fecha de entrega llegará antes que tu inspiración. Yo creo que los dos son válidos. ¿Has considerado salir de viaje? La inspiración proviene de la experiencia. Cuantos más lugares visites y más personas conozcas, más cosas podrás compartir con tus lectores. Es normal que te quedes sin material de inspiración si vas a los mismos lugares y haces las mismas cosas todos los días. Fíjate tú, Cookie, sí que domina, ¿eh? Es verdad. Hace mucho tiempo que no salgo a explorar el mundo. De hecho, señorita Miko, tengo la impresión de haberla visto antes. Tal vez en este santuario. No lo creo. Me debes estar confundiendo con otra persona. La falta de interacción social puede provocar un deterioro en la capacidad de reconocimiento facial. ¿En serio? ¡Oh, no! Está bien. Haré mis maletas de inmediato. Es hora de ir de viaje. Pobrecillo encima. Se asusta. Pobre Ayato. Bueno. Hayato. No hay ni idea de cómo... Por favor, espera un momento, señora. Lo arreglaremos para usted de inmediato. Está bien. No hay prisa. ¿Qué pasa? Llegan justo a tiempo. La señora quiere un Omamori para su nieta que se va de viaje. Pero justo ahora no nos queda ninguno. ¿Pueden hacer unos cuantos más? Pueden encontrar bolsitas guardadas y nudos en ambos lados del santuario. Para los papelitos que van dentro, hablen con Maki. En cuanto a cómo escribir la bendición, supongo que no hace falta que les dé detalles. ¿Cierto? No, con eso es suficiente. Gracias. Bien. Primero llevaré a la señora a lavarse las manos. Cuando estén listas, reúnámonos frente al cerezo sagrado. Muchas gracias. Que la gran Narukami te bendiga. Lo mismo digo. ¿Papel para Omamori? Tengo unos cuantos aquí. Pero me temo que no tengo pincel. Está bien. Yo me encargo. ¿Qué sabéis si estas cajitas aquí? Ah, entonces aquí es donde están los nudos. Y aquí una bolsita bordada. Vale, vale. Vamos a darla a la señora. Ah, ahí estás. ¿Estás listo el Omamori? ¿Estás listo el Omamori? Han vuelto. ¿Tienen listo el Omamori? Ya casi. Solo tenemos que escribir la bendición. Un momento. Por aquí, señora. Venga aquí a orar. Gran Narukami, cuida de mi nieta y procura que esté a salvo en su viaje. ¿No vas a unirte? Este es trabajo para un amigo de verdad, como Inagi. Yo no soy apta para hacerlo. Pensé que la persuadirías para que se fuera, como a los demás. Hay cosas que escapan del control de los mortales. En estos casos, lo único que podemos hacer es rezar a los dioses. Sin mencionar lo mucho que significa el Omamori para su nieta. Quizá la motiva a ser más cautelosa en sus viajes. Así que el resultado sigue siendo positivo. La única gente a la que no soporto es aquella que no piensa por sí misma ni intenta resolver sus problemas. Al confiar en los dioses para todo, lo único que hacen es descuidarse a sí mismos y a los demás. ¿Es por eso que no quieres ser mico? No, no tiene nada que ver con eso. No quiero ser un amigo. Simplemente porque no me gusta. Basta de charla. Con esto hemos terminado, ¿cierto? Vayamos a despedirnos. Muchísimas gracias. Prometo traer a mi nieta el próximo año, cuando haya vuelto, para presentar nuestros respetos. De nada, señora. Vaya con cuidado al descender. Lo haré. Necesita que le ayudemos a bajar. No se preocupe. He pasado por este camino muchas veces. Por cierto, aún no les he dado las gracias, ¿verdad? Gracias por el Omamori. Le pediré a mi nieta que cuide bien de él. De nada, es nuestro deber. Vaya, hacía mucho tiempo que no te veíamos por el santuario. ¿Por fin decidiste regresar? Creo que se equivoca de persona. ¿En serio? Bueno, tal vez me esté fallando el oído. Ahora que lo dice, no parece estar sorprendida de que seamos mico. Qué extraño. Tu voz es idéntica a la de otra mico que recuerdo. No hablaba mucho, pero recuerdo muy bien su voz. En fin. Espero aún poder escuchar tu voz de nuevo cuando vuelva el próximo año con mi nieta. Se fue. Entonces, Shinobu... Sí, tienes razón. Fui aprendiz de mico. Fue mi familia la que lo organizó. Desafortunadamente, no tengo ningún recuerdo alegre de esa época. Solo recuerdo que mi familia me fastidiaba con la etiqueta y me recordaba las reglas cada vez que salía de casa. Cada vez que regresaba del santuario, me interrogaban para confirmar que me había portado bien y que no había decepcionado a los visitantes. Nunca recibí un ten un buen día o bienvenida a casa. Vale. Al final, terminé por dejarlo en un arranque de ira. Me empeñé en ser todo menos un amigo. Así que estudié contabilidad. Trabajé como editora por un tiempo. E incluso me presenté a unos exámenes para chef. Bueno, bueno, bueno. Uso esta máscara para que la gente no me reconozca. Porque no quiero que se entrometan en mis asuntos. Bueno, basta de charla. Vayamos a informar a esa persona. No quiere ni mencionarla, ¿eh? Otra innombrable. Dieron un gran espectáculo el día de hoy. Me divertí mucho. ¿Aún quieren ser micos? O tal vez les gustaría trabajar como editoras en la editorial, ¿eh? Sería una pena dejar pasar a dos personas tan fascinantes como ustedes. Eh, por favor. Déjanos ir. Lamentablemente, debemos rechazar su oferta, suma sacerdotisa. El santuario y la editorial ya son ambos fantásticos lugares para trabajar, pero no son lo mío. De acuerdo. Retenerlas por más tiempo aquí solo arruinaría la diversión. Tomen. Tal y como acordamos, aquí tienen su paga. No falta ni un solo mora. ¿Una paga? No será necesario, suma sacerdotisa. Solo vine a enmendar nuestros errores. No te preocupes. Ya deduje los daños ocasionados por esos jovencitos. Si no aceptas el pago, me veré obligada a enviar a alguien para que se lo entregue a la banda de Arataki. Ahora, ¿quién debería enviárselo? Quizás a Miyuki. Uy, es que cómo es, ¿eh? No se tome la molestia, suma sacerdotisa. La tomaré yo misma. ¿Qué hay de ti, querida? No tienes excusas para rechazarlo. O sí, no tengo queja alguna. Así me gusta. Por cierto, una cosa más. No deben abrir el paquete hasta que no salgan del santuario. De lo contrario, les caerá una maldición y tendrán mala suerte. Uy, qué miedo. Con esto ya no debería de haber más problemas. De verdad, ¿nos caerá una maldición? Ella siempre dice cosas así y probablemente no haya más que moras dentro de la bolsa. ¿En serio? Veamos. Si nada más que mora... ¿Ocurrió algo? No es nada. Es solo que me sorprendió la cantidad. Este trabajo de Miko es muy lucrativo. Pero no piensas volver. ¿O sí? Claro que no. Ninguna cantidad de moras puede comprar mi libertad. En cuanto a tu pago, ya que no hubo deducciones por daños, debería ser un poco más. ¿Cierto? Veamos. Qué extraño. Es solo un pedazo de papel delgado. Mira, de verdad, ¿eh? ¿De qué te ríes, Charmed? No, a mí no me hace gracia. No, a mí... Echa otro vistazo. Ajá, mira. Tenemos uno de los dos logros secretos. Una remuneración inesperada. ¿Qué vendrá a continuación? ¿La fortuna o la desgracia? Esperemos que la fortuna... Me gusta la foto. Nos han regalado una foto de Kuki cuando era Miko. Cuando era aprendiz de Miko. Uy, eso... Que no lo vea, ¿eh? Me gusta, me gusta. Y el logro... A ver... Admira a Kuki Shinobu vestida de Miko. Bonito el logro, la verdad. Ta 다 and District. Aquí se está olvidando. También se está respirando.